Hola creativos, ¿recuerdan el paseo por el jardín? Bueno, si no lo has visto, lo encuentras en el canal en la sección de Paseo por. Esto para contarles que antes de llegar al hermoso municipio del jardín, se encuentran otros dos pueblitos pujantes y encantadores. Ellos son Hispania y Andes. Por supuesto los visité para conocerlos un poco. Suscríbete y no te lo pierdas. Me encuentro iniciando este recorrido en el municipio de Hispania, un pueblo de gente amable que tiene como apelativo el corazón del suroeste. Su parque principal te enamora con su mezcla entre arquitectura e imponentes amanes, el árbol representativo de este bello lugar. Árboles hermosos con aproximadamente 70 años de antigüedad. A sus alrededores encuentras el kiosco café-bar elaborado en Guadua. Además de hoteles, discotecas y lindas zonas verdes adornadas con faroles. Por supuesto, la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, con hermosos vitrales que presentan las estaciones del Viacrucis y pinturas alusivas a pasajes bíblicos. En la actualidad, Hispania sigue siendo un pueblo de tradición cafetera, de vocación agrícola, que invita a todos los visitantes a disfrutar de un clima cálido y fresco, a una altura de mil metros sobre el nivel del mar, rodeado por las montañas del suroeste antioqueño. Una excelente opción para todos los viajeros que quieren deleitarse de su tranquilidad, aprender de sus procesos paneleros, recorrer sus bellos senderos y regocijarse con todos sus atractivos naturales. Continuando con el de paseo, llegamos al municipio de Andes. Tiempo atrás fue conocido como la ciudad cóndor. Otros nombres son Pueblo de Ensueño y Capital Comercial del Suroeste. Es uno de los pueblos con mayor empuje comercial, donde encontrarás todo tipo de productos con los que aportan continuamente a la reactivación económica y a la generación de empleo. Su parque principal se caracteriza por ser el centro del municipio. En sus alrededores te encuentras la iglesia Nuestra Señora de las Mercedes, variedad de restaurantes, mercados de artesanías y cafeterías. Debes visitar el túnel Puente Suma, sistema urbano de movilidad y accesibilidad, que conecta el parque principal Simón Bolívar y el parque San Pedro Claver. Su recorrido es muy agradable. Encuentras gran información y paneles alusivos a los siete corregimientos y la matificación local, presentes en el libro Andes, Identidad y Memoria, Sostenibilidad y Resiliencia. Andes, escaleras y café. Es un destino que no te puedes perder. Aquí encontrarás no solo un territorio emprendedor y comercial. También puedes visitar increíbles piscinas naturales de agua cristalina y lugares ideales para los amantes de la naturaleza, que aman la contemplación y el avistamiento de aves. Andes se cataloga como la capital cafetera de Antioquia, debido a que el café es la base de la economía del municipio y así se genera la mayor parte del empleo rural. La invitación es a caminar y admirar los lindos municipios de Antioquia. En España y Andes encontrarás muchísimas actividades y lugares para recrearte, descansar y vacacionar. Así que prepara con anticipación tu visita para maravillarte con los pueblos que nos ofrece el suroeste antioqueño colombiano. Recuerda ser un ejemplo de turista responsable, contigo mismo y con tu entorno, para que siempre sea posible disfrutar y conocer tan extraordinarios lugares. Nos vemos en un próximo de paseo. Te invito a suscribirte y a buscar motivos para ser feliz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!